Fósforo El fósforo se presenta en distintas variedades alotrópicas que difieren bastante en sus propiedades. Las dos variedades más importantes son el fósforo rojo y el fósforo blanco. El fósforo blanco es un sólido blando, translúcido, de olor aliáceo y de aspecto ceroso que se obtiene por condensación de los vapores de fósforo. No se disuelve en el agua ni en el alcohol, pero es soluble en sulfuro de carbono, benceno, aceites vegetales, amoníaco, líquido y éter. Tanto el sólido como sus vapores son muy venenosos, por lo que debe manejarse con mucho cuidado. El fósforo rojo está constituido por pequeños cristales y alguna otra modificación amorfa y tiene la apariencia de un polvo rojo. Se obtiene cuando se calienta fósforo blanco a 250 centígrados en ausencia de aire. Se sublima dando el mismo vapor que el fósforo blanco y cuando se condensa el vapor se obtiene fósforo blanco. Su temperatura de inflamación ronda los 400 centígrados. No se disuelve en los mismos disolventes que el fósforo blanco, ni produce fosforescencia, ni resulta venenoso cuando se encuentra puro. En 1669 el comerciante y alquimista alemán Henning Brand, que estaba a la búsqueda de la piedra filosofal intentando preparar oro a partir de la plata, obtuvo una sustancia que tenía la propiedad de lucir en la oscuridad al destilar una mezcla de arena y los restos que quedaban tras evaporarse la orina. La orina constituyó durante un siglo la materia prima para la obtención de fósforo, hasta que en 1771 Schiele encontró un método para extraerlo de los huesos calcinados. Su nombre procede del griego fósforos, que significa productor de luz. El fósforo se distribuye ampliamente en la naturaleza y ocupa el onceavo lugar en abundancia entre los elementos en la corteza terrestre. No se encuentra en estado libre, sino principalmente como fosfato. Se encuentra también en estado convivial.